Es un placer tenernos aquí como público solitario en este formulario de solidaria. Como sabéis, en el cole desarrollamos un programa de educación responsable, con la formación UCI. En este trimestre año hemos desarrollado por lo de las emociones, que el otro punto nos tocaba. Y además, junto con todo el programa solidario que desarrolla el CODE, tuvimos la suerte de que hace unos meses conocimos la ONG CERCIA de IACOS, que les va a apuntar a muchos chicos por ese trabajo que desarrollan. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañan María Fernández Munea, que es la vicepresidenta de la ONG CERCIA, y Dani, que además es colaboradora de la ONG CERCIA, es mamá de un antiguo alumno en el cole y que es mucho... Bueno, de toda la vida de la colección, nos conocen. Entonces ellas os van a contar en dos minutos ellos un poco en qué consiste su trabajo y qué es lo que nos contaron la vez que estudiaron aquí. Gracias. Pues primero eso, gracias a la colega y profesora por abrirme las puertas. Gracias a mi Udena por todo su apoyo y el corazón que está poniendo el proyecto. Y gracias a todos los niños y niñas que están ahí detrás, que son los que van a estar la voz en nombre de los B-Bot esta tarde. Nosotros somos una ONG relativamente pequeña, tenemos ya unos 15 años trabajando en la zona sur de Camerún, trabajamos en educación, salud, agricultura, en un montón de años, lo guardo de forma integral. Y somos una ONG pequeña pero con mucho corazón. Yo creo que si tuviera que decirnos en dos palabras serían auténtica y cercana. Y una muestra de ahí de vosotros es Dani, la madre del centro que nos opone venir al cole a presentar el proyecto. Y ese ha sido el ajo que nos ponemos aquí. Cercana me refiero a que cuando os pongamos de conciertos y os véis por aquí y queréis acercaros a preguntarnos cualquier cosa, estaremos instalados bien en contactar. Como de esta manera, esta relación lleva muy poquito tiempo. Estaba bien la relación. Pero sí nos ha dado tiempo a conectarles a todos los alumnos con quién trabajamos y cómo son las condiciones de vida de esta gente. Vale, pues aquí además de venir a dar las gracias, venimos a deciros algo. Y deciros que necesitamos. Es así. Nos gustaría no tener que hacerlo, pero necesitamos otro apoyo. De ahí esas preciosas luchas. De estas preciosas luchas que han trabajado los alumnos, que están aquí, creo que hay otras por ahí arriba. Y necesitamos vuestra apoyo de las luchas. Si podéis haceros socios, si podéis haceros voluntarios, de la manera que queráis. Porque tenemos un montón de sueños, un montón de proyectos a realizar, pero nuestros procesos son bastante escasos. Y nada, para terminar, lanzaros un reto. Y es que creamos en nuestro poder individual y creamos aún más en la fuerza que tenemos como grupo de personas que se juntan. A los que no nos detenemos que no sean chiquititos, sino que confiemos en que de verdad juntos podemos hacer grandes cosas. Y ese es el reto que lanzamos mamás y papás. Y ahora es un gran reto que también hemos lanzado a los alumnos del colegio. Así que muchas gracias. Bueno, me imagino que a lo mejor nos han contado ya cuál es nuestro correto. Y el reto que nosotros que queremos conseguir es los fondos necesarios para conseguir una voz para los alumnados pedagógicos y que puedan trasllamarse en una escuela otra por camión y poder estar en facilidad y laboral. Con estas dos grandes ilusiones que son Fundación Cotini y ONG de Terejos, lanzas de Terejos. Y esto es lo que voy a dejar de ver el trabajo que hemos estado realizando en estas semanas. Y bueno, nos están encantados de poder mostrarlo. Como habéis visto en los programas de manos que nos han entregado, cada curso canta tres canciones. Y aunque sabéis que a lo mejor es muy difícil para vosotros, os pediríamos que no aplaudieses hasta que no terminen sus tres canciones para que, por cierto, no se demore más. Una vez que no tiene el curso, entonces sí, pues como no. Os pregunto, pues que veáis a los dos con vosotros. Nada más, esperamos que disfrutéis con los pequeños artistas. Y entonces, deseando, deseando, deseando ser mucho ilusión a todos los que han trabajado en estas semanas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!